En primer lugar, quiero reiterarles la profunda gratitud y admiración que tenemos como colombianos y en especial como sector defensa de todas nuestras fuerzas al sector de cambio. Y voy a contarles una historia, porque yo creo que lo que hemos vivido en los dos últimos años es una demostración de que cuando hay amenazas a la democracia y cuando hay algunos enemigos de los colombianos que quieren afectar las instituciones, que quieren afectar la democracia, lo primero que hicieron fue atentar contra la movilidad del país. En abril del año pasado, en marzo del año pasado y en junio, perdón, abril, mayo y junio, que vivimos esta situación de bloqueos y de vandalismo, lo primero que habría que decir es ustedes se la jugaron como héroes de Colombia, como se la jugaron también nuestros soldados y policías para garantizar la libertad, la movilidad y que en Colombia tuviera el abastecimiento necesario. Y así los vimos, y así lo reconocemos y agradecemos profundamente esa tarea que ustedes cumplieron. Y aprovecho esta oportunidad para reiterarle a todos los transportadores y a toda la cadena desde el conductor, el propietario, las empresas, los proveedores, que ustedes cuentan con todo el apoyo y el respaldo de nuestras fuerzas armadas. Y así se evidenció en esa época, así se evidenció la semana pasada y queremos que se vence mucho más, porque es la única forma de enfrentar a los enemigos de Colombia como son estos grupos armados ilegales y aquellos que buscan desestabilizar la democracia y las instituciones. Y digo que quiero contarles esta historia porque hace un año, cuando estábamos en el puesto de mando unificado y nos tuvimos que mover a Cali y tuvimos las primeras reuniones allí, en un momento determinado en el país y aquí está mi general Libreros que estaba en ese puesto de mando unificado, tuvimos más de 1.130 puntos de bloqueo en las vías de Colombia, 1.130, en las vías primarias, secundarias y terciarias. Eso no era espontáneo, por eso nosotros decimos, respetamos la manifestación pacífica, como lo establece la Constitución. Pero de ninguna manera el país, la sociedad, ningún sector, ninguna institución y mucho menos la fuerza pública puede permitir el vandalismo o el bloqueo, porque eso afecta directamente los derechos del resto de los colombianos. Y mucho más cuando se hacen con violencia, como vimos en esos 1.130 puntos de bloqueo en todo el país. Y eso no surgió espontáneo de unos grupos de jóvenes que salieron de un barro y se colocaron sobre el punto más crítico en Bú. Eso no salió espontáneo de un grupo de campesinos o de un grupo de erradicadores o vinculados a algunos programas de coca que se ubicaron en Altamira durante un mes, que vinieron desde Caquetá, desde Punto Mayo, para bloquear el suroccidente del país en el punto más estratégico. Y eso no surgió espontáneo cuando algunos trataron de bloquear donde se mueve el 60% de la carga del país. Eso no eran unos indígenas que salieron a manifestarse, sino que tenían una intención de bloquear a Colombia, de afectar la democracia, de perturbar la movilidad, la libertad de los colombianos. Y lo digo porque lo que estamos enfrentando es una amenaza a la democracia, a las instituciones, a la propiedad privada, a la iniciativa privada. Y por eso lo que en esa época se logró fue un resultado muy importante que a nosotros nos dejó muchas lecciones. Querían bloquear el país, querían bloquear a los conductores, amedrentarlos, para luego buscar generar caos en el país, para buscar generar afectación, para gritar y restar legitimidad a las instituciones de la fuerza pública. Es la verdad, eso fue lo que sucedió. Pero la historia que quiero traer es que esa noche cuando comenzamos el programa y la tarea de desbloqueo con el general Libreros aquí presente, con el general Pérez allá en el suroccidente, realmente a todos nos tocó reinventarnos. Y yo lo voy a contar así, lo voy a contar francamente porque yo aprecio mucho este sector. Cuando en la época de los 90 y los 80 teníamos que enfrentar a las FARC, pues lo que era más fácil de hacer y que hizo Colombia fue montar una meteoro, avanzar en las caravanas y con la meteoro abríamos camino. Y salía nuestro ejército detrás y disparaba a hombres armados de las FARC o del ELN que salían a las vías. Pero lo que comenzamos a evidenciar en dos años fue diferente. Eran civiles, niños, indígenas, jóvenes en las esquinas, en los barros que salían de Buga. Los vimos en los barros de Buga, los vimos en los barros de Toluá, los vimos en los barros de Cartago, de barros populares que salían y se ubicaban con una acción de bloquear. Y lo que significaba un reto mucho más grande para nosotros porque a los civiles no los enfrentamos con fusil. A los civiles hay que enfrentarlos con el uso de la ley, el uso de la fuerza que tiene que tener una policía para enfrentar civiles. Un reto muy grande. Y no crean que no teníamos presiones que la gente nos decían salgan y disparen. Y otros que decían apenas disparen autoritarios, violadores de derechos humanos. Un reto muy complejo, muy complejo de lo que allí sucedió. Por eso yo cuento esta historia. Porque yo recuerdo la primera noche cuando decidimos salir adelante. El general Librero lo que hizo fue colocar uno de sus vehículos de la dirección de transporte para avanzar en la vía con un SMAT detrás en la vía que iba de Cali hacia Buenaventura. Con después un equipo de nuestro ejército nacional. Y luego dos o tres creo que fueron, Tractomuras Valientes, tres, que tomaron la decisión de acompañar y salir de esa noche. Y realmente lo que se dieron allí fueron confrontaciones de horas. El general Libre estuvo tres días, tres días en Buga para poder destrabar los tres puntos y los tres puentes de Buga que ustedes saben, estaban en el Sena y allí para poder desbloquear esa parte. Tres días. Yo lo llamaba, estaba el puesto de mando mi ficado, estaba en Cali. Estuvo con el ejército y con eso, con una operación gigante. De dotación, de llevar la logística para poder recuperar ese punto, para poder movilizar los colombianos. Después de esa caravana, al día siguiente llegaron 10 más. Al día siguiente ya eran 50. Al día siguiente 200. Al día siguiente 400. Hasta que finalmente logramos establecer en casi tres semanas los 3.000 tractomulas que normalmente fluían entre Buenaventura, entrando y saliendo de Buenaventura. Y logramos día a día bajar de 1.130 hasta que en la última semana le pudimos reportar al presidente que nos quedaban cuatro bloqueos y eran todos en Norte de Santander. Sin haber hecho un disparo, con muchas afectaciones a la economía desafortunadamente, en muchas regiones del país, pero en un trabajo muy articulado. La noche en que llegamos con el general Libreros, con nuestro general Correa, del Comando Conjunto de Narcotráfico, que fue el que se paró con nuestra Policía Nacional en las vías del suroccidente a garantizar con sus motos la movilidad y que luego que era recuperado un punto por el ESMAD, del ESMAD se movía al siguiente punto de bloqueo, se paraba el ejército mientras que iban pasando las tractomulas uno o unas acompañado por la caravana de la policía y con nuestro ejército nacional y en la vía la infantería de Marina saliendo de Buenaventura. Y lo digo porque el día que nos paramos en Mediacanova y nos sentamos ahí esa noche parados al frente, ver fluir esa primera noche después de casi tres semanas, miles de tractomulas que salían esa noche, sentíamos que ya habíamos recuperado la libertad, garantizado la democracia, garantizado la iniciativa privada, garantizado su propiedad, la de ustedes, la de sus tractomulas que podían volver a fluir después de que estos enemigos de Colombia hicieran afectados. Y eso se hizo gracias al trabajo conjunto de nuestra policía, de nuestro ejército, de nuestra fuerza armada y de ustedes que nos contribuyeron. Y lo segundo es que no hay ninguna otra manera de abordar eso como lo presentaba el presidente y el vicepresidente si no lo hacemos de forma conjunta. Eso lo hacíamos nosotros, yo digo, frenteando. Pero también en ese puesto de mando unificado, en ese equipo que se montó en la EDITRA, vimos cómo ustedes, representados en el Ministerio de Transporte, mientras que el país bloqueaba y nuestras fuerzas militares avanzaban, tomaban decisiones de por dónde mandar una carga. Hoy está Blanca aquí, listo, esta es la vía alterna, esta es la decisión, quién necesita la carga, cómo se coloca. Y durante días y semanas estuvieron ustedes con toda la disposición de seguir moviendo carga para que la economía siguiera moviendo y nosotros buscándole caminos para salir adelante. Ese día me sentí muy orgulloso de ver cómo juntos logramos superar una de las mayores amenazas para la movilidad y yo digo que para la democracia. Porque lo que han querido hacer es afectar la democracia, afectar a la propiedad privada, afectar a quienes mueven la economía del país y además con temor. Porque lo otro aquí, a los que más afectan estos enemigos de Colombia es a los colombianos más vulnerables y les buscan generar temor. Yo recuerdo que cuando ya teníamos la vía abierta, le tocó a nuestra policía, a nuestro ejército, contratar a unos conductores de Duitama para llevarlos a Buenaventura para que se subieran los primeros camiones, porque lo llamaban a sus conductores. Lo llamaban, si usted se sube en ese tracto, lo matamos, le decía. Y los amedrentaba a los conductores para que no prestaran el servicio. Y por eso la tarea de llevar un grupo de conductores para generar confianza, que es la esencia para que funcione una economía, una democracia, es vital. Y yo por eso quiero contar esa historia porque lo que allí se logró fue muy simbólico para nosotros y aprendimos mucho y eso es lo que nosotros sabemos debemos trabajar. Y por eso este conversatorio y por eso el interés permanente del Ministerio de Defensa, de nuestro ejército, de nuestra policía, de nuestra Armada Nacional, de tener con ustedes un diálogo franco para seguir construyendo confianza a partir de lo que allí se ha logrado. Y quisiera señalar el segundo aspecto que me parece relevante. Yo creo que el país y nosotros especialmente aprendimos mucho de esos bloqueos y aprendimos mucho de ese vandalismo. Aprendimos para lograr más protección, pero también capturamos y judicializamos a todos los responsables. 250 de estos grupos de la primera línea que tuvieron responsabilidad en el bloqueo, en el vandalismo o los atentados a esos puntos son capturados y hoy están en la cárcel. Gracias también al trabajo de la Fuerza Pública, gracias a la denuncia. No fue fácil porque cuando llegamos a algunos puntos nos dicen no es que el local es manifestación y lo liberamos. En Búganos pasó tres veces. Los capturamos, los entregamos y decían no, eso es una manifestación pacífica. Y la verdad es solo cuando comenzamos a hablar decimos no, esto no puede ser una manifestación pacífica. Un bloqueo es un delito, un bloqueo es una afectación a derechos de terceros, a la seguridad alimentaria, a la movilidad, a la libertad, a la entrega de alimentos y por eso el país hoy, y especialmente con el sector de ustedes, no puede permitir que se diga que un bloqueo es un derecho a la manifestación, porque eso es un camino muy peligroso. Y así algunos quisieron señalar lo que lo llamaron, dice que corte de ruta es un mecanismo de manifestación, eso no lo podemos permitir. Por eso quiero hoy estar acá diciéndole, encontramos todos los caminos, porque la amenaza ha bajado, hemos capturado a los 250 que estuvieron en vandalismo y en bloqueo, pero estos grupos siguen, especialmente el ELN como lo vimos hace una semana y especialmente las disidencias de la FARC que siguen siendo los enemigos de Colombia alimentados por los recursos de narcotráfico que quieren afectar. Pero me refiero a qué instrumentos tenemos hoy porque queremos este conversatorio. Y quiero señalar lo siguiente, porque pareciera no tener relación, pero nosotros aprendimos en primer lugar en los dispositivos. Hoy tenemos un plan democracia, ese plan democracia busca garantizar las elecciones para que 240.000 hombres de nuestra fuerza pública desplegados en los 1.103 municipios garantice que cada colombiano pueda salir a votar libremente y con seguridad en todos los municipios de Colombia, incluyendo hoy las 16 circunscripciones de paz. Incluyendo la protección de las vías, incluyendo la protección de activos estratégicos que tenemos. Sin embargo, como lo vemos y como lo vimos la semana pasada, hay aún algunos grupos, y en este caso el ELN y las disidencias de las FARC en el suroccidente, que aún son enemigos de los colombianos y pretenden generar inestabilidad. Eso no es un pago. Son acciones terroristas que buscan generar inestabilidad para afectar las elecciones. ¿Y dirigidas en contra de quién? De todos los colombianos. Y los principales afectados son ustedes, señores. Conductores, transportadores, empresas que se vieron afectadas por esa situación. Nosotros hoy tenemos un despliegue importante en esa medida y ya voy a contarles temas puntuales sobre los que también queríamos trabajar. Claro, en la semana pasada, claro que hace un mes tuvimos la alerta de que iba a haber estas movilizaciones. ¿Sabe cuántas intenciones terroristas tenía el ELN? Que nosotros identificamos y desmantelamos más de 178 en las principales vías. Además de más de 500 de artefactos explosivos que querían tener en diferentes países. Sí, logramos prevenir. Teníamos inteligencia. O sea, desafortunadamente nos materializaron 44. 44 en 33 municipios del país. 2% del total de los municipios del país lograron tener afectaciones. De las intenciones que tenían, por supuesto nos afectaron y desafortunadamente en su sector el más afectado la semana pasada. Especialmente porque a partir de estos esfuerzos, de esos 44 puntos que tuvieron ellos y que afectaron. En este caso particular quisiera mencionar unas cifras que nos salieron a nosotros acá. Tenían intención de 150 acciones en contra de la movilidad en todas las vías principales. Finalmente lograron obstruir 11 vías con vehículos. Hicieron 25 vehículos incinerados. Ese sí es un problema complejo sobre el que tenemos que trabajar. Evitamos muchos, pero logramos mentalizar 25. 25 en contra de los colombianos. Y activaciones de artefactos explosivos particularmente concentrados en Norte de Santander, en tres vías de Norte de Santander, donde tenemos un desafío muy importante. Porque allí operan desde Venezuela. Los artefactos explosivos los construyeron en Venezuela. El plan que desarrollaron en las tres vías de Venezuela, de Cúcuta o Caña, cerca a Pamplona. Y también en el caso de las vías perimetrales de Cúcuta. Todos los artefactos explosivos y la acción la desarrollaron. Planeada desde Venezuela en una acción conjunta desde el ELN. Logramos activar y controlar siete de esas. Y en la afectación más grave, como aquí se señaló, fue el de Puente de Pailitas, desafortunadamente. Bueno, nosotros desplegamos el operativo y lo mantenemos esta semana. Si lo vamos a mantener, como acordamos con ustedes, hasta después de las elecciones. Porque sabemos que pueden tener algunas afectaciones. Pero esa protección en vía la vamos a mantener con esos dispositivos que tenemos en el plan de seguridad. Pero además, no nos quedamos quietos. Porque si bien prevenimos muchísimas y nos afectaron en algunas, en todas, las 44 que tenían afectaciones en algún tipo de vía primaria o secundaria, de inmediato se hizo presente en la Fuerza Pública, hizo los diagnósticos, hizo los levantamientos. Y allí hubo movilidad en el siguiente transcurso de las siguientes 7, 10 y hasta 15 horas. El sitio más largo fue las 72 horas en que se demoró nuestros ingenieros militares en instalar el puente para apoyar esa tarea. Por supuesto, quisiéramos que no hubiera pasado. Y yo le voy a decir acá, presidente, vicepresidente, es claro que el objetivo no es sustancializar la póliza antiterrorista. Ese no debe ser el objetivo. Ese es una protección. Nuestro objetivo, como ejército, como fuerza pública y como policía, es que no pase nada, que puedan ir y evitemos y prevengamos ese tipo de atentados terroristas y ese tipo de acciones de amedrentamiento porque eso es lo que quieren. Cruzar un carro, fácil, cobarde, lo vimos en los videos. Vi un joven que era en un carro, en un carro de estos Swift, que rogaba para que no le dañaran el carro, que es un acto cobarde. Y salen y se toman la foto y se cambian, como lo vimos en el caso de Pailin. Y hay nuevos fenómenos que hemos descubierto y ya los estamos capturando. Porque ya no es el ELN, sino subcontrata bandas, que es lo que encontramos que está pasando en Valdivia y en Tarazá hacia arriba. Entonces el ELN va y subcontrata una banda, le entrega tres bombas monotov, se desmontan en una moto, dos pillos de estos, van y le lanzan al carro y al atracto mula y luego salen. Eran cuatro. Dos y dos en cada moto subcontratadas. Por eso aquí tenemos que tener claridad que hay que hacer un trabajo conjunto en esa dirección. Y por eso, pues, no nos quedamos quietos. Las mismas semanas pasadas estuvo nuestra policía, nuestro ejército trabajando. Esos del ELN que estuvieron involucrados, ya capturamos 17. Y los capturamos en los departamentos donde más afectación nos dieron. En Nariño, en Cauca, en Norte de Santander, en Cesar y en Huilo. ¿Y qué encontramos? Que normalmente lo que pasó en Cesar, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que venían de Venezuela y se ubicaron en un punto que es de la bajada del Catatumbo hacia el Cesar, que se llama La Bogotana. Desde hace cinco días tenemos a nuestro ejército nacional haciendo operaciones en La Bogotana para que evitaban que sigan bajando, especialmente a la Ruta del Sol, que fue la que buscaron afectarnos en el Puente Pailitas y luego en el paradero de allí, de Chiriguaná. Y esa es la mejor forma de bloquear. A veces, no necesariamente para evitar hay que estar parados en la vía, sino evitar que salgan. Y esto fue subiéndonos allá a La Bogotana. Y esa es la forma de dar más tranquilidad por esa Ruta del Sol. Las operaciones llevan tres días, en general, en La Bogotana, en la segunda división, y nos vamos a quedar ahí para blocarles el camino de lo que quieran hacer y para capturar y judicializar. Ya van cinco de ellos, con materiales explosivos, con intendencia y además con fusiles que tenían ahí localizados. Estamos enfocados en prevenir que sigan actuando esos que han mutado. Pero además, con una acción contundente, para judicializar a aquellos que están subcontratando. Porque eso fue lo que pasó en Pailitas, fue lo que pasó en Tarazá, fue lo que pasó en Valdivia. Contratan y subcontratan grupos esta gente del ELN. Ya los tenemos identificados, ya tenemos la inteligencia y los vamos a capturar y judicializar precisamente para evitar que pase y que se tengan que materializar las pólizas. Y me refiero a este esfuerzo que tenemos porque ustedes han enfrentado desafíos muy difíciles, porque ustedes son los encargados del desarrollo del país, y se han convertido en objetivo precisamente de estos grupos. Pero ahí ha estado siempre nuestra fuerza pública, lo estuvimos a lo largo de esta historia, lo hemos estado y aquí quieren vendernos, que no es que volvimos al pasado, la verdad es que no hemos vuelto al pasado. Hoy tenemos menos grupos armados ilegales. Cuando llegó el presidente Duque, había 15 mil hombres entre armas y redes de apoyo. Hoy tenemos 12 mil. Es que el acuerdo de La Habana no fue que dejó el país libre de grupos armados ilegales. Cuando el presidente Duque llegó, había 7 grupos armados ilegales. El ELN, las disidencias de la FARC que quedaron en dos, el Clan del Golfo, los puntilleros, los caparros y los pelusos. Hoy nos quedan 3 grandes, 3. Los otros los hemos desmantelado. Nos queda el ELN, las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo. Y hay 12 mil hombres entre armas y redes de apoyo. Y el grave problema que tenemos es narcotráfico y Venezuela que los apoya. Sus cabecillas están allá. Los del ELN la semana pasada felices, mandando panfletos, todos con sus cabecillas, en Venezuela y en Cuba. Y desde allá mandando mails y whatsapp y buscando amedrentar a los colombianos. No los vamos a dejar. No los vamos a doblegar. Y por eso reconocemos a ustedes el apoyo que nos dan a la Fuerza Pública y que trabajar para esas condiciones de seguridad que tienen en los 16 mil kilómetros de carreteras a lo largo de esta nación. Hemos desplegado esas capacidades de todas nuestras fuerzas y de policía para acompañar esas vías en este Plan Democracia que tenemos. Y vamos a enfocarnos. Dos temas finales de reflexión. Primero, un nuevo instrumento sobre el que aprendimos y necesitamos su apoyo. Y segundo, cinco acciones concretas que queremos emprender con el sector de transporte. El nuevo instrumento, la ley de seguridad ciudadana. Entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la ley de seguridad ciudadana con el sector transporte? ¿Qué tiene que ver con un conductor? ¿Qué tiene que ver con un propietario de un bus? ¿Qué tiene que ver con una empresa? Tiene mucho que ver y la estamos aplicando, pero necesitamos su apoyo para aplicar esa ley. Y lo voy a decir, ¿por qué? Porque nosotros aprendimos precisamente en los bloqueos y en los paros que tanto la policía como los jueces, como los fiscales necesitan instrumentos para que todos aquellos que cometieron crímenes en contra de ustedes, de sus camiones, de su propiedad o que bloquearon, vayan a la cárcel por esos delitos y no se queden por fuera. Y le voy a dar tres ejemplos o varios ejemplos de, por ejemplo, por qué la ley de seguridad ciudadana que se acaba de aplicar, necesitamos defenderla y por el contrario hay que utilizarla con toda contundencia contra estos nuevos fenómenos que estamos viendo en la vida. En primer lugar, la herramienta fundamental de reincidentes y recurrentes. Ustedes siempre se quejan de lo que sucede con la piratería y el saqueo y los que se suben de polizones y el conductor y los empresarios nos dicen, pero si siempre son los mismos, los vemos en el mismo punto, los captura la policía y a las dos semanas los vemos en el mismo punto. Con la ley de seguridad ciudadana, hoy, un reincidente por un delito, así sea menor, ya no vuelve a la calle. En su proceso de judicialización se queda en la cárcel. Eso es vital, por ejemplo, para todo aquel que está haciendo acciones de saqueo y que lo vemos en la vía. Tema principal, se acaban esas acciones recurrentes, que era lo que más estaba afectando. Y ustedes me lo decían, lo captura la policía y a las dos semanas lo vemos en el mismo punto. Ustedes dicen, lo que más nos afecta es cuando hay esos sobresaltos, para los sobresaltos, sube el polizón, lo roba, lo saquea y luego, ¿qué pasa? A los 15 días, así los capturaba la policía esta hora. Hoy, con esa ley de seguridad ciudadana, los delitos de reincidente se quedan en la cárcel. Que hemos capturado un tipo 60 veces, 60 veces. Y tranquilo, volví a salir, hoy ya no, porque hoy se queda en la cárcel. Primero, un segundo tema que ha sido muy controversial, pero la verdad cambia la lógica y es la legítima defensa privilegiada que quedó en la ley. Hoy, si a un carro, a un atractomula, se le mete un criminal y afecta al conductor y el conductor reacciona, cuando vaya al proceso judicial, tiene que defenderse diciendo, ¿por qué yo no lo maté? ¿Por qué yo no soy un homicida? Con la nueva ley de seguridad ciudadana, cambia la carga de la prueba. Y si yo actúe contra un criminal, que iba a afectar mi integridad, lo que tiene que demostrar ahora el fiscal y el juez es que yo no actúe en legítima defensa, porque yo puedo argumentar que actúe en legítima defensa. No entro en el proceso de judicialización como si fuera un homicidio. Y eso es muy importante porque se aplica en propiedad privada y en el vehículo. Así quedó establecido en la ley de seguridad ciudadana. Crea la ley de seguridad ciudadana nuevos delitos para disuadir al delincuente. ¿Cómo están robando? En las esquinas, en las calles y en las vías de Colombia. Con arma blanca y con arma traumática. Hoy la sola idea de amenazar no pasa nada porque no está tipificado delito. Hoy una acción violenta de utilizar un arma blanca, de utilizar un arma traumática, el solo hecho de amenazar ya se convirtió en delito y tiene una pena mucho más alta y les va a tener que dar miedo porque eso hoy está tipificado como delito y cuando se ha capturado puede ser utilizado precisamente por nuestra policía. La otra, y una parte muy importante, es que en este caso se estableció un delito que va a proteger a comerciantes, al ciudadano, al común, señalando que todo aquel que promueve afectaciones a la seguridad ciudadana por conductas que afecten bienes de la sociedad, los de uso público, la salud privada, el comercio y el transporte, también podrá ser juzgado y penalizado. O sea, aquel que incite al delito también, hoy tiene que tener en cuenta que esta ley le da nuevos instrumentos. Incluye la ley también varios aspectos, como por ejemplo el delito autónomo por intimidación a amenazas con arma blanca, como ya lo señalé. También fortalece las penas contra el hurto para cuantías inferiores a cuatro salarios mínimos, que es lo que pasa con los saqueos, cuando sacan un solo hurto, cuando sacan un solo paquete, cuando no están grandes, entonces eran montos bajos, la pena muy pequeña, siempre quedaban con pena domiciliaria, quedaban en la calle, hoy ya no, con la ley de seguridad ciudadana. Genera protección al transportador porque crea agravantes frente a los que hacen bloqueos y emplean máscaras, elementos similares para ocultar la identidad o armas de fuego, hechizas o dispositivos menos letales en los bloqueos. Y finalmente, cuando se instiga a delinquir, cuando se instiga a promueve la comisión de delitos de daño en bien ajeno, hurtos o medios de transporte público, lo que implica la imposición de una medida de aseguramiento cuando se incurra en esas conductas. Por eso, esta ley de seguridad ciudadana nos da más instrumentos. Y lo voy a poner un ejemplo, lo que nos sucedía con los bloqueos, cuando mi general libreros capturaban en buga a los que bloqueaban, duramos como dos semanas para poder organizar el caso porque inmediatamente nos lo soltaba el juez. Hoy, la ley de seguridad ciudadana le da más certeza jurídica al policía, al fiscal y al juez para tomar decisiones en contra de esta actividad. Por eso, este instrumento es importante y yo quiero invitar al presidente y al vicepresidente y a toda la asociación, ayúdenos a defender esta ley, a algunos que la quieren tumbar en la Corte Constitucional y la demandar, porque dicen que va en contra de la manifestación pacífica, de ninguna manera. Esto es para proteger a los ciudadanos, no en contra de la manifestación pacífica. Quien se quiera manifestar pacíficamente en una vía, al pie de una vía, sin violencia, por el contrario, la policía protege ese derecho. Pero quien quiera atentar contra bienes públicos, privados, integridad y los demás, hay un delito y en el cual tenemos un instrumento y lo tenemos que defender porque eso no es una ley del gobierno, es una ley para los ciudadanos de bien, no es una ley para los victimarios, no es una ley para los delincuentes, es una ley para proteger a los ciudadanos, al que transporta, al que tiene un comercio, al que tiene una actividad privada, al que busca trabajar con decencia, como corresponde en este país. Pero es un instrumento el que aprendimos y hoy tenemos que utilizar el que tenemos que aplicar. Y paro con los cinco compromisos que hay de trabajo conjunto, porque los hemos oído y yo quiero aquí agradecer inmensamente y reconocer públicamente la labor del General Libreros y de nuestro Ejército Nacional en un permanente contacto con el sector transportador por lo siguiente, porque los hemos oído y hemos identificado, lo decía el presidente, varios aspectos. Las amenazas van a continuar, porque hay que decirlo así y uno en esto tiene que ser, pero las amenazas son mucho menores en la medida en que estemos mucho más organizados. Lo primero, pueden contar ustedes que hay un plan de democracia, ese plan de democracia, como ya lo señalé, tiene 240 logros desplegados, eso implica garantizar las votaciones y disminuir las amenazas y retos que quieren imponer para afectar, para constreñir la movilidad por parte de estos grupos. Y hay un grupo especial de inteligencia dedicado a ello y vamos a seguir actuando en esa medida. Sin embargo, tomamos cinco decisiones recientemente para trabajar de una mejor manera con el sector de transporte de carga y de pasajeros a partir de estos grupos de trabajo. Lo primero, es claro que nosotros tenemos un plan en vía y lo que se ha identificado y ustedes nos señalaron en este caso, ese plan busca proteger todas las vías, todos los activos estratégicos de la Nación de aquí hasta junio de este año y nos decían no solo lo mantenga estas dos semanas, sino hasta finales de las elecciones y lo vamos a mantener. Hay una tarea que nos quedó esta semana donde ustedes señalaron que hay unos puntos que eran los que normalmente pasaban acciones en contra del transporte, pero que han aparecido otros y nos señalaron como cinco o seis en varias vías. Primera disposición y lo acordamos el sábado y lo ratificamos hoy. En esos puntos que vamos a trabajar conjuntamente, vamos a reforzar la presencia de nuestro ejército y la presencia de nuestra policía, así que damos un acuerdo y un trabajo en general en los que se ha venido desarrollando esa actividad. Primera responsabilidad que vamos a dar. Inclusive allá donde tengamos que hacer caravanas las vamos a hacer y quiero llamar la atención, la semana pasada y el sábado articulamos las caravanas, solo esas caravanas para ganar confianza en esta semana, si se requieren seguiremos con ellas, pero desde Medellín a Costa Caribe del 27 de febrero al 1 de marzo tuvimos un total de 2.397 vehículos y más de 14.000 toneladas el 27 de febrero. Las caravanas del lunes 28, 4.564 vehículos, 47.000 toneladas. La del 1 de marzo, hace dos días, 4.000 vehículos, 38.000 toneladas. Ahí es donde tengamos que activar esas caravanas para la seguridad lo vamos a hacer y eso implica mucha coordinación. Lo segundo que es un tema más de largo plazo, lo decía el presidente, yo sí creo que lo que ha hecho el presidente Duque en el Ministerio de Transporte en vías es espectacular. Hoy, lo decía el presidente, hoy nosotros sufríamos esa tortura de pasar la línea, pero ya hoy pasar la línea es otra cosa y nosotros, esa es una seguridad. Salir de Medellín y pasar por los puentes que hoy salen en esas vías de Medellín hasta todo el país para el transporte, para poder llegar a Urabá, para poder llegar a Oriente, es otra vías. Esas vías las tenemos que proteger y por eso hay que articular un esfuerzo en seguridad. Hemos y estamos trabajando con invías precisamente en esas nuevas vías, dispositivos de seguridad. Vamos a tener unas instalaciones de seguridad, por ejemplo, sobre la línea, en Cajamarca, para garantizar esa protección con nuestro ejército nacional y también, por supuesto, con la policía. Sobre todas esas vías y con los cocesionarios, estamos trabajando mecanismos de apoyo y de seguridad porque son las nuevas vías que vienen y que requieren también, en esa nueva dimensión, en esa nueva realidad, un dispositivo de seguridad en vía complementar por parte de nuestra fuerza pública. Pero también la seguridad la hacemos cuando trabajamos conjuntamente. Y decían, ustedes son los ojos de Colombia en las vías, esa es la verdad. Mucho más que los del ejército y la policía porque ustedes se las recorren todos los días. La gente nuestra tiene puntos fijos. Por eso lo que planteamos es la creación de una red de participación y la meta es, de aquí a junio, a julio, 50 mil tractomulas, camiones, buses vinculados en una red de participación ciudadana, conectados, con información y que permita en direccional poder tener más información sobre qué está pasando en las vías para hacer alertas preventivas y también para actuar allá donde tengamos que actuar. Aquí tenemos que tener ese reto, de esa red, ya hay una red que viene trabajando en vías con nuestra dirección de tránsito y transporte. La idea es fortalecerla y tener una meta de 50 mil para que nosotros precisamente disminuyamos esas amenazas, tengamos mayor prevención y mayor posibilidad de actuar. Aquí hay un nuevo fenómeno. Si ustedes nos llegan a tener un cartel de los más buscados por afectaciones en vías a partir de la información que nos manden por WhatsApp, inmediatamente se activa el proceso de judicialización por parte de nuestra policía. Si ustedes que son los que saben que van en la vía, el conductor, el empresario, el que está en la logística, puede dar información sobre quiénes son los cuatro de estos criminales que se subieron en esas motos y lanzaron las bombas incendiarias contra los camiones en Valdivia, inmediatamente nos dan instrumentos para poder judicializar y trabajar o que ya saben cómo se mueven. Porque hoy es más difícil. Claro, antes salían con uniforme, las últimas veces salieron de civil en unas motos y esto requiere más inteligencia, más información, más vigilancia por parte de este sector que se mueve por todas las vías. Por eso la segunda meta tiene que ver con esa red. Y tiene que ver con algo, yo digo nuevo, y creo que aquí el sector tenemos que comenzar a pensarlo porque lo decía claramente el vicepresidente. Hoy la seguridad es con pie de fuerza, pero la seguridad también es con tecnología. Y lo que les hemos propuesto es trabajar en qué significa un vehículo seguro que se mueve por las carreteras de Colombia. Y deberíamos tener un kit mínimo y avanzar progresivamente en unas inversiones que impliquen el vehículo y que implique sobre la vía para tener comunicación. Unas cosas mínimas de comunicación. Algunas nos, ustedes nos plantearon un tema de telecomunicación directa y decían que no funciona o les preocupa mucho el celular porque se cortan muchas partes de la vía, tenemos que encontrar una respuesta. Tiene que haber botones de alerta, tiene que haber unos mecanismos de información, tiene que haber un mecanismo de grupo de WhatsApp, un punto centralizado, al modo que podamos articular de una mejor manera los mecanismos de tecnología y ojalá cámaras en algunos de los sitios que se requieran. Pero construyamos eso de qué significa un vehículo seguro conectado con las redes que tiene. Por supuesto esto es progresivo. Y les voy a poner un ejemplo, porque esto no lo estamos inventando de cero, no tiene que ver con movilidad, pero hace dos años teníamos las peores masacres desafortunadas por microtráfico en el suroeste antioqueño. Llegamos y descubrimos que el microtráfico se metió a la finca y nos pusimos con el señor gobernador, con el equipo de la Dirección de Seguridad Ciudadana y con nuestra Policía Nacional y el Ejército a crear la finca segura. Y estamos avanzando. Las masacres llegamos a tener nuevo en el suroeste, con movilidad, con cámaras, con iluminación. Ya este año no tuvimos ninguna, hasta el año pasado no tuvimos ninguna. Íbamos bien controlando el tema y definimos unas cosas básicas de qué significa una finca segura. Una cámara, un botón de pánico, una llamada y además una iluminación. Creo que ese concepto lo deberíamos trabajar y articular alrededor de eso, por lo menos esa meta de esos 50 mil. Tercero, sus dolores. Los dolores estaban, y ustedes lo mencionaron, bueno, lo han mencionado, tuvimos una reunión con los transportadores en Antioquia, también la que tuvimos hace ocho días y esta de hoy. Y hay un tema muy complejo con los polizones y con los robos sistemáticos en los puntos donde hay poco tráfico o hay paradas en el tráfico, cuando hay resaltes en algunos puntos. Lo que acordamos es un grupo especial liderado por nuestra Policía de Tránsito de Judicialización para poder identificar y judicializar a quienes ellos están en estos puntos, de modo que con esta red, con la comunicación, vamos a entrar a operar directamente en un esfuerzo conjunto de judicialización de esa actividad que particularmente se refería a los polizones o los puntos en donde hay saqueos. Y especialmente, el otro punto es que cuando se hacen volcadas y llega la gente a saquear, podamos también judicializar qué fue lo que nos sucedió en algunos de esos puntos de bloqueo. Y para eso debemos tener también, pues, este grupo especial que se está creando en nuestra dirección de la Policía de Tránsito y Transporte para poder apoyar esa actividad. Y finalmente, en esas cinco acciones, habíamos acordado trabajar aquí con el doctor Camacho, vinculando a LIMBIAS y vinculando a las concesiones para especialmente poder trabajar el esfuerzo que hay de soporte y de apoyo de las concesiones en las vías y de LIMBIAS a la seguridad que se requiera con un trabajo muy articulado en esta tarea. Sobre eso seguiremos trabajando. Nos interesa mucho concretar esas cinco acciones y otras que salgan hoy para tener un plan de trabajo que se implemente. Porque lo que les podemos decir como Ministerio de Defensa y en nombre del gobierno del presidente Duque, que tiene toda la prioridad en este sector. Porque las vías que queremos construir es precisamente para que se mueva Colombia. Y quienes mueven a Colombia son ustedes. Y por eso el éxito de nuestra democracia es que a ustedes les vaya bien. El éxito de nuestra democracia es que la economía fluya. El éxito de nuestra democracia es que en las próximas elecciones precisamente nuestros soldados garanticen la seguridad, la tranquilidad en las vías. Y si bien nos han sufrido afectaciones, de ninguna manera hemos vuelto al pasado. Aquí no podemos decir que hemos vuelto al pasado. Las afectaciones de la semana fueron en el 2% de los municipios. Concentrado en cinco departamentos. Y ahí es donde tenemos que concentrar los esfuerzos. Y por eso qué bueno que ustedes así lo han identificado y encuentran maneras y así siguen trabajando en todo Colombia. Y por eso hay que tener mucha confianza. Vi lo que nos pasó la semana pasada. Y por eso digo, hay que tener mucha confianza. Estaba en el Consejo de Ministros y me dice la ministra de Transporte que bloquearon a Buenaventura otra vez. Y yo, pero ¿cómo? Ni policía ni ejército no me dicen nada. Sí, que ya los puertos no se mueven, que los transportadores no se mueven, que no van a entrar. Nos fuimos al día siguiente con el general Libreros, con el general Zapateiro, con el general Navarro. Llegamos a Buenaventura y hicimos reunión con los transportadores, con los puertos, con todos. Un WhatsApp que le había mandado de un conductor que decía que no iban a operar en la vía de Aguadulce y ya todo el puerto había hecho que no se iban a mover. Y el puerto se estaba moviendo igual. Hoy hay que hacer un frente común para tener certeza y evitar que esa malinformación genere este tipo de actuaciones. Y por eso es tan importante tener fuente oficial, esa red de apoyo oficial, para no permitir que esos que quieren generar caos y temor lo hagan porque tienen esa intención. Y por eso lo que necesitamos es un Estado más fuerte, unas fuerzas públicas más fuertes, unas autoridades más fuertes y un sector muy fuerte, muy vinculado con la seguridad. Este año estoy seguro que la democracia saldrá fortalecida, que nuestra fuerza pública saldrá fortalecida y que ustedes saldrán fortalecidos. Primero porque se lo merecen, segundo porque también son unos seres porque lo hemos visto y pueden tener la certeza que con todas nuestras fuerzas vamos a trabajar para que el sector de transporte, el conductor, el empresario, la empresa, las asociaciones, los que hacen parte de este sector puedan tener las garantías de seguridad. Y eso lo logramos y también con toda la fuerza de ustedes también articulamos los esfuerzos alrededor de estas necesidades y estos retos y esos desafíos de seguridad. Por eso, bienvenidos a este conversatorio, que sea muy productivo y que podamos materializar esos cinco proyectos, esas cinco acciones concretas para garantizar la seguridad, de modo que la prevención no sea la póliza del terrorismo, sino que la prevención sea que operemos muy bien en las vías, con tranquilidad, con seguridad y con mucha prevención para todos. Un saludo muy especial y muchas gracias. 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 Gracias.